Bienvenidos al vlog número 34 de Lolo Acabo de convertir mi patio en una disco Vean Tengo que hacer para que se hagan tu yo Algo bien loco Para el vlog, para el vlog Para el vlog, para el vlog Uno por cada momento bueno es nuestra amistad No es suficientemente No es suficientemente No es suficientemente Bueno te podemos empujar Tengo las mejores noticias que me han dado en mucho tiempo Hay un tlacuache en casa de Andy Entonces vamos a ir a casa de este vato A ver que pasa con el tlacuachín Vamos a ir Eh ya llegué Si ya voy Gracias bebé Güey me estás usando Te quiero proteger más Güey es que al chile de compas no me siento protegido Güey lo único que va a pasar Es que va a pensar que soy su mamá Tengo scary bro Ah me perdí Ah me perdí Ah me pude Oh Si Agrega 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 Güey Güey No puede ser Güey Güey eres una verga Raza Nos logramos Vamos a liberar al cuache ahorita Miren Más de otro animal está mal ¿Ok? Y la verdad creo que yo sufrí más que él Es tu objeto No sé por qué lo hice Y ya saben si tienen algún animal en su casa que quieran sacar O alguna persona Yo puedo Yo los puedo sacar